Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios los envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverente, oh, no, que divina nació el Salvador. Divina noche de Cristo el Señor. Amén. 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 El salvador divina Noche de Cristo el Señor Noche de Cristo el Señor